Son dos, tres, cuatro en el área, atención, levanta la mano el capitán, van los grandotes, los defensas, viene el centro, cuidado, atención, templadito, puede rechazar, ahí está el equipo queretano sacando la pelota, otra vez, hace la bicicleta, este es Mik, le va a pegar, quiere tirar al centro, bombeadita, ahí está el número cuatro, puede ser la primera intención, es a la pasada, ¡el tiro, gol! Alan Ramos, señoras y señores, pone el uno por cero, todo el empeine, le dejó caer toda la pierna izquierda, la agarra de brote pronto, ahí está, la pantalla en el área chica, el primero en el marcador, es de la jaiba brava del club deportivo y social, ya lo gana el Tampico Madero, uno por cero. De la jaiba brava del club deportivo y social, Tampico Madero, viene, atención, puede ser otra vez Miki, este es el más habilidoso, le va a pegar, ¡tiro! ¡Gol! ¡No, bueno! ¡No! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, señoras y señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Qué decimos, gol? Vaya forma de pegarle a la pelota, lo mencionábamos, José Vázquez, el Miki, el Miki, el Miki Vázquez, la habilidad, la deja, la deja templadita, le pega con toda la fuerza, con todo el furor, imposible para el guardameta, ¡golazo! Ahí está, lo vemos en la repetición, José Vázquez, el Miki, vaya forma de impactar la pelota, Poncho, ya lo gana la jaiba, dos por cero. ¡Qué bárbaro! Yo le invito las tortas de la bar de esta noche al Miki. Y otra vez viene con posibilidad por el sector de la derecha, ahí viene la jaiba brava, quiere meterse, colarse por el sector derecho, puede mandar el centro, atención, son tres en el área, cuidado, atención, el tiro está. ¡Gol! ¡Increíble! ¡Benjamín Muñoz, ahí está! ¡Dorsal número ocho, tres por cero lo gana el club deportivo y social Tampico Madero, apenas van 27 minutos y esto es una goleada, una fiesta en el estadio Tamaulipas y créanme que pueden caer muchos, pero mucho más goles, mi estimado Poncho. Le comentamos, le dijimos que iba a ser garantía este partidazo, vean cómo sirven con la derecha, el cabezazo bastante suave y termina a la derecha del arquero que no puede hacer nada por más que recuesta, se estira. Pero este es Moreno, el número seis, otra vez disputa la pelota en medio campo, viene metiendo la pierna, fuerte, atención, ahí está, puede ser la jaiba, el tiro, señoras y señores, ahí está. ¡No! Alberto García, ahí está la presión de Gerardo Moreno, el número seis, recupera la pelota en medio campo, le deja la pelota templadita, la baja de pecho, vemos la repetición, ahí está de pechito papá, al fondo de la red, es parte interna, pierna derecha, cuatro por cero, Poncho Armendariz, gol de Alberto García, ya lo gana el Tampico Madero, cuatro, sí, cuatro por cero. En instantes, así es que vamos a mantenerlo como estaba, cien por ciento el ambiente familiar. Sí, cuidado, atención, ahí está, señoras y señores, les mencionábamos, llegó el descuento, gol, gol. Ahí está, el equipo de Inter, Gerardo, logra meter el gol, vemos la repetición, sale mal el guardameta Millán, se complica con la defensa, queda el rebote. Va por la banda, levanta la cara, a quien tiene arriba, la pasa en corto, el balón le queda a modo, disparo a la derecha, gol. Gol, 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 de Alberto García, apuntamos el quinto en el marcador, Luis. Así es, pero otra vez el número 10, Alan Ramos, lo que genera, como la guanta de espalda, se quita el jugador, toca de primera intención, nuevamente hacen la pared por el sector de la derecha. Alejandro González a velocidad, manda el centro y termina rematando Alberto García, vemos la repetición, hacen otra vez la pasada y le queda la pelota muerta de primera intención.